Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Ver estas casas coloniales, arquitectónicas de estos municipios de Risaralda es un proyecto de mucha importancia y de mucho desarrollo para nuestro municipio, los 11 municipios que hacen parte de este proyecto. Risaralda inspira confianza. Una campaña de la gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. Estás viendo Canal Véalo, el canal online del occidente colombiano. Hablando claro y sin tapujos, somos los mejores. Así de sencillo y así de claro. Álvaro Rodríguez Hernández y quienes hablan James Amaya Albarán. Mi señor, ¿cómo me le va? James, muy bien. Al fin... Deme otra vez la mano. Profesor James, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Somos hermanos. Somos hermanos. Que está muy chiquito. ¿Qué miedo? Lo creen a uno chiquito. Es que se cuenta usted que los políticos se justifican muchas veces. Y hacen, venden verdades a medias que las quieren volver mentiras completas. Y resulta que no es así. Bueno, empecemos. El G7 ya no existe. Vale lo que vale una gata ciega. Se murió el G7, lo recibieron con pólvora, como dijo el gobernador. Ahí, ustedes ahí sí cabe el disco. Se murió de plomonía, no de pulmonía y no de plomonía. Quedaron tres diputados que honraron la palabra, como lo fueron Paola Nieto, Alexander García y el propio Diomedes Toro. Dos de Cambio Radical que quedan por fuera efectivamente y un liberal, Diomedes Toro, que dieron la guerra hasta última hora y no se inclinaron como los tres tristes elefantes en una balanza. Bueno, todo nació por presuntos y supuestos chismes. No, chismes no. Por eso digo presuntos y supuestos. Sí, no, no. Pero es que en esto no hay ni medios embarazos, ni hay medias políticas. Hay políticas ciertas, hay mermelada, hay contratación y acuerdos programáticos. Muy bueno que los presenten, pero que no los crean tan giles y tan inocentes. Lo que siempre dicen, son bandidos vendidos o entregados. Cada quien dice y se siente aludido o no se siente aludido. ¿JJ irá a cambiar el repertorio? No, está erosionada la creibilidad de la Asamblea. Sí, de la Asamblea. Y ahí sí que hay que decir aquí quién miente, como se repitió durante a largo de este año y medio. Muy bien por el gobernador, que hizo la justa, que cuadró con política, como debe ser, todos los encuertos banderizos de este país. Ay, María. Bueno. ¿Quedó ya, James, el G9 entonces? Sí, yo diría que el G9. Porque ya le falta por ingresar un tipo que dio pataletas. Que aquí en este medio, en este transmisionado, que no antes fue. Que negó todo. Mentiroso, Julián Chica. Que ese callado. Sí. Hubo gente seria en este proceso. ¿Y qué se lo cuadraron al otro día? ¿Cuál cuadraron? Según el gobernador lo dijo en la transmisión que ustedes vieron de Hablando Claro. Y me dio risa, y me dio risa porque en plena rueda de prensa se les chispoteó, como iría el de la caricatura mexicana. Y todos los dos hablaron de pacto. Entonces no era como el gobernador lo presentó, sino que era lo que es. Lo que es. Un pacto político que torció la voluntad de unos diputados. Hay que decirlo clarito. Clarito. Somos Canal Véalo, Hablando Claro y Sin Tapujos, Álvaro Rodríguez Hernández y quien les habla, James Amaya Alvarán. Voy a una pequeña pausa comercial y ya regresamos para seguir tocando otros temas porque otro también se entregó, pero por el Palacio Municipal. Ah, bueno, pero hay que decir también que esa es la política. Yo no cuestiono cuando la política tiene sus límites, tiene su acción. Lo que sí le molesta a uno es que ciertos, o ves, buenos días, ciertos políticos, volvemos, lo crean a uno, como usted lo dijo ahora, con mentiras, con subterfugios, a distorsionar lo que es verdad y lo que ya estaban montando. Y también se le chispó, tío, James, que no quería hacerlo por fuera. Sí. Esto no es un pacto que tenía tiempo atrás, no, esto se cocinó hace unos días, lo dijeron dos diputados, también en la rueda de prensa, sin querer queriendo. Ya regresamos. Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán, hablando claro y sin tapujos. Estás viendo Canal Véalo, el canal online del occidente colombiano. Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán, hablando claro y sin tapujos. Risaralda con más conectividad. Esto aseguran los beneficiarios de 9.356 tablets con las que el departamento alcanzó una cifra récord de dos estudiantes por computador y que sumadas a las 57 zonas Wi-Fi en los 14 municipios, lo ubican como el departamento con mayor conexión gratis a internet en el país. Darle un agradecimiento muy importante al gobernador y al ministro por las tablets. Es un proyecto muy agradable ya que vuelven muy dinámicas las clases. Risaralda inspira confianza. Una campaña de la gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. Retornamos hablando claro y sin tapujos, que quede claro que JJ estaba por fuera de la foto. Y se metió a última hora. Sí, se metió, lo metieron, lo cuadraron. Y que hubo otros diputados con ganas de meterse también al bloque. Sí, claro, lo que pasa es que no pudieron. El gobernador dijo con Alexander García no quiero nada. Y es que hay varios hechos, James, también de antecedentes dentro de un contexto político. ¿No le parece extraño que el señor Alexander García, que el señor Paola Nieto, lease Carlos Cano, con muy buena voluntad política, tomen una decisión de apartarse drásticamente de Diego Ramos? Porque ya sabían que Julián Chica se había ido. No, se había ido ya. Es que él ya se había ido, no es que le iba, ya lo habían notificado. Y Julián Chica también ya sabía desde hace días que eso estaba cocinado. ¿Qué le irá a decir Julián Chica a los risaraldenses después de lo mentiroso que fue en este medio de comunicación? Porque fui el único después de que usted sacó la noticia y él dijo esas mentiras, aquí estoy y aquí me quedo. ¿Qué va a decir ahora? Yo tuve oportunidad de ver el documento con dos amigos de la política. Y le leíamos nosotros que eso no era cierto, que eso era mentira, que él estaba vulgarmente cañando. Ya el gobernador lo confirmó. Él entra al gobierno, él entra al bloque mayor, al G9. Se voltea lo de la presidencia. Perdóneme, otro contexto. Ya vamos para allá. Otro contexto. No le parece raro, James, hoy voy a contar una infidencia. Los diputados se reunieron previamente antes de ir a la rueda de prensa en la oficina del secretario de Planeación. Sí. El doctor Orcasitas. Ajá. Y resulta que el doctor Oliveira Orcasitas es del exconcial de Pereira. De la Ola Naranja. De la Ola Naranja, que teñó ya de azul. Sí. Es otra noticia que no pueden desvirtuar. Sí. Se reunió en la llana oficina antes de ir a la rueda de prensa. Confirmado también está que Albeiro Quintero va con Sammy Meré. Está claro. Y se metió ahí también ya. Sí. O sea que la Ola Naranja, como se advirtió, se teñó ya de azul. Se teñó ya de azul. Sí, señor. Y eso está bien, es que la política. Pero mire esta perla. Está hablando de la directiva. Se cae dentro de la estantería. Hay dos personas en el ranking y no sale de estos dos nombres. Durga y Vivian. La gran presidencia. Exactamente. Durga y Vivian. Una liberal y otra del partido Centro Democrático. De buenas Vivian López. No, los dos han hecho un buen trabajo y fueron firmes. Pero también hay que reconocerlo. Sí, claro. El minoritario G5. Ajá, que ya es G9. Así que ellos digan que no. No, es que ya es G9. Por favor. Vivian y Durgués es un buen pulso y yo sé que ellos ya tienen concertado que coloquialmente, que concertadamente, consensuadamente van a hablar para definir quién va en la presidencia. Bueno, muy bien. Cambiamos de tercio, vámonos del departamento al municipio. ¿Qué pasó con Verena? Me vinieron a contar. ¿Qué es lo que usted dice, gato de tienda? Déjale, véalo ahí la cara. Véalo ahí. No le hagas de comer. Su parcero y su amigo Didier Burgo Ramírez se va para donde Carlos Humberto Izaza. Esa es nueva. Sí. Esta se la puedo decir. Uf, dura. Didier Burgo Ramírez se va para el gobierno municipal respaldando a Carlos Humberto Izaza. El nuevo secretario de Desarrollo Administrativo pensaban que iba a ser Jorge Iván, pero lo vetaron. Le dijeron a ese señor por acá ni en cachas de navaja. Milton va a Milton. Milton René Chávez sería el nuevo secretario de Desarrollo Administrativo y también pidieron el Instituto de Movilidad o de Tránsito. Pero James, estoy chiviado, no sabía la noticia. ¿Se va a Didier Burgo con Carlos Humberto Izaza? Sí, y entonces, ey, ¿y Roy Barreras qué? Yo no creo, pues, es decir, estoy atónito que el presidente del directorio departamental... Ya no hay nada atónito para mí ni nada, me sorprende. Ya cualquier cosa puede pasar. Ya cualquier cosa puede pasar. Yo personalmente, doctor Didier, me sorprende, James Conano dice. Esa me la tiraron esta mañana y yo le creo al que me la tiró. Entonces, ¿cómo queda así? Didier Burgos con Izaza. Israel Londoño con Patiño. Samir, Partido Liberal. Perdón, y con Hernán Penagos de Caldas. Ay, con Penagos de Caldas. Con Fernanque Hicedo y con Samir, así lo quieran negar. Así lo quieran negar. Perdón, pero yo lo tengo confirmado con el propio senador Hernán Penagos. Sí, no está claro. Así que Samir no se moleste. No, no se moleste. No se moleste. No se moleste. El problema de él. Yo lo tengo confirmado con el propio autor del acuerdo. El senador, el actual representante de la Cámara, el doctor Hernán Penagos. Y va a estar aquí la otra semana. Están jugando a la doble. Yo lo llevo allá, doctor. Todos están jugando a la doble porque el alcalde Juan Pablo le dijo, bueno, yo lo respaldo presidencia, pues usted me ayuda con las dos. Eso cruza por ahí, por la presidencia. Claro, por Dios. Entonces, no salgan a desmentir. Exactamente. Mire lo que pasa. Exactamente. Mire lo que pasa. Desmienten al señor, me desmienten a mí y miren lo entregados que son. Entonces, esa es la noticia que le tenía a los ruizaraldenses. ¿Y qué más está hablando? Ah, bueno. Ya está hablando del Palacio Municipal. Sí, del Palacio Municipal. Se demora poco el proceso ya de rejuste en el gabinete allá, ¿no? Sí, sí, sí. La otra semana también van a haber noticias. Vamos a ver quién más ingresa porque esto se está moviendo ya. Claro que sí. A paso rápido. Sí. Dicen que Omar Alonso o Sergio Moncada. Para tránsito. Para tránsito. Moncada o el señor Omar Alonso, que es un buen funcionario. Sí. Un buen tipo. Y buen funcionario, el doctor Omar Alonso. Sí, sí, sí. Donde da, da resultado. Hablando claro y sin tapujos, ya retornamos para ir cerrando. Álvaro Rodríguez Hernández y quien les habla, James Amaya Alvarado. Lo lamentamos. Dele comer al gato de tienda, hermano. Cuidado. No lo dejes tan débil. Hay que darle mucha lechita, lechita al gato de tienda. Qué lechita, lo cual es lo que. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, T. Rosero va con Sammy y con Andrea Soto para la Cámara. Abrió votación. Es decir, curioso, José María Rosero que era el niño mimado de... El parcero, la miguis. No va a votar por José Albeiro, sino que va a votar por Andrea Soto. Está bien, muy bueno. Andrea, ¿qué pitos toca? ¿Se sube, se baja, se sigue? No, ella está muy firme, James, y le reitero, va a hacer el lanzamiento... Va a ser el lanzamiento... ¿Un paracaídas? O sin paracaídas. Tavio, ¿cómo estás? Va a ser el lanzamiento en la Cámara de Comercio, perdón, en el Club de Comercio a las 4 de la tarde. Lo va a lanzar. Ah, bueno. ¿Que no sabe lanzar solo o porque se destortilla? No, ella está bien acompañada. Ah, bueno. Otra cosa que le quería decir, no se le olvide que el pacto se llama el Pacto de la Pólvora y lo promovió, digo yo, con la iniciativa que presentó y que fue aprobado, es que, James, mire, conciencialmente, mire quiénes votaron. Claro. Ahí empezó el pacto, por eso yo lo llamo el Pacto de la Pólvora. Ahí empezaron a abracuar todo, ayer nomás. Aquí estoy, aquí me quedo. Durga de Espinosa fue el que lo presentó. Aquí estoy, aquí me quedo, estoy firme, muy firme. Julián Chica, hasta luego. ¿Este es el pacto de qué? El de Julián Chica. No, este, este. El de Julián Chica. Álvaro Rodríguez Hernández, si quieres hablar. Gobernador, muy bien, gobernador, muy bien. A través de Canal B a los Somos López. Ven, se me olvidó una notica brevemente. El pulso político para la presidencia de la Asamblea entre Vivian y Durga Espinosa. Lo comentaremos después. Ajá, hasta luego. Risaralda con más desarrollo. Eso dijo Arturo Acevedo, exdirector del Puerto Interior Guanajuato, México, tras la gestión de 4 mil millones de pesos por parte del gobernador Sigifredo Salazar para los estudios de la plataforma logística del eje cafetero, que estará ubicada en la Virginia y que contará con un gran centro agroindustrial. Hay un soñador. El señor gobernador ha entendido que va a haber muchos de estos proyectos que hoy arranca. Él no va a cortar el listón y quiere empoderar a la ciudadanía para que se den cuenta que es por el beneficio de ellos. Risaralda inspira confianza. Una campaña de la gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. Hablando claro y sin tapujos. Análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Estás viendo Canal Véalo, el canal online del occidente colombiano.